Ahí, yo aquí vengo a la cumbia, con mis reputas, reputas, reputas Ahí, yo sé que no hay lo bonito, con mis reputas, reputas, reputas Epa, es mi grito pardadero, con mis reputas, reputas, reputas Epa, con mi plata aquí me meto, con mis reputas, reputas, reputas Ahí, en la cumbia suena el guache y el tambor también, reputas, reputas Ahí, llega el pique de los ritos, con mis reputas, reputas, reputas ¡Oye, oye!